Bueno, pues seguimos aquí en el braserillo, no sé si queréis seguir pagando peaje o cambiamos de asunto y nos vamos al convenio sanitario. Vosotros diréis. Vamos al convenio sanitario. Te quieres pelear. Bueno, pues no sé en antecedentes, ¿qué ha dicho el delegado del gobierno? No, el delegado del gobierno lo que ha recibido es a una plataforma de personas que viven en Toledo y Guadalajara que quieren que se ponga en funcionamiento el convenio sanitario porque tienen derecho a ello, porque está firmado y porque está vigente. Y eso es lo que ha dicho porque, bueno, se pedirán los informes oportunos para ver si se tiene que cumplir. Hay que acordarse que ese convenio sanitario con Madrid no solamente se aprobó en Castilla-La Mancha, no solamente se aprobó en Madrid, sino que se aprobó en el Senado, con el voto favorable de Emiliano García Page. O sea, que es una norma que es de obligado cumplimiento y que los ciudadanos de Toledo han recibido en sus cartas diciendo que tienen derecho a que se les aplique y a que se informe Madrid de esa autorización. Hay que recordar que en la pasada legislatura en las Cortes se produjeron, pues no sé si fueron, pues cuatro o cinco iniciativas del PSOE pidiendo que se hiciese el convenio sanitario con Madrid. Ahora parece ser que es la fuente de todos los males y que no es algo necesario. Yo creo que lo importante es que los ciudadanos que están afectados sean los que decidan y vean cuál es la mejor solución para un servicio tan importante como es el sanitario, recibirlo en las mejores condiciones posibles. Y la salud pues tiene que ver mucho con la proximidad donde vas a ser atendido y la gente que viene en Seseña y ve casi desde las azotes de sus casas el hospital de Aranjuez, pues no entiende por qué tiene que hacer 50 kilómetros para venir a Toledo si tiene el hospital a escasos metros. Y eso es algo que hay que darle solución y la solución que cabía y que se buscó y que todo el mundo estuvo conforme, que era la solución, era ese convenio sanitario con la Comunidad de Madrid que está vigente. Y si no se considera que es bueno, pues que se denuncie, que se negocie otra cosa, que se establezca otros criterios, pero que se dé solución a los vecinos del norte de Toledo y de Guadalajara a una demanda que yo creo que todo el mundo es consciente de que es sensata y que es lógica que sean atendidos en un sitio que les sea lo más próximo posible. Que la gente de Guadalajara que tenga que ser atendido de un tema grave no tenga que ir a Albacete para ser atendido teniendo a Madrid a tiro de piedra. Y son cosas que yo creo que son lógicas y que hay que buscarle la solución, que se buscó de común acuerdo de todo el mundo en la pasada legislatura y que ahora parece ser que se quiere buscar otra solución. Pero lo que hay que hacer es no romper nada sin dar una solución antes. O sea, vamos a ver qué solucionáis y mientras tanto yo creo que se debe aplicar con normalidad un convenio que está vigente. Javier. Yo prefiero ir primero a ver qué dice ciudadano. ¿Ciudadano? Digo, perdón, podemos. Podemos. Bueno, pues lo que podemos dice yo creo que también ha sido, lo hemos expuesto en muchas ocasiones en las Cortes de Castilla-La Mancha a través de nuestros diputados porque además suele ser un tema, ¿verdad, Paco, recurrente de debate casi, si puede ser, todas las semanas. Efectivamente yo creo que hay que garantizar, hay que garantizar la asistencia sanitaria a todas las personas y además desde la cercanía y desde la proximidad es un elemento importante. Nosotros sí que echamos para atrás ese convenio, hemos dicho que ese convenio no puede seguir de esa manera por una cuestión muy importante. No porque estemos en contra de que a la gente se la atienda, incluso de que se la atienda en Madrid, sino porque hay que decirle a la gente que nos está escuchando que ese convenio le suponía a Castilla-La Mancha casi 65... ¿En dónde se acasen las cifras? Pues esas son las cifras oficiales, 65 millones de, casi 65 millones de euros a Castilla-La Mancha. Hemos pedido, hemos pedido las facturas que se han emitido, nos las han entregado hace pocas fechas, están publicadas y apenas suman 5 o 6 millones de euros. Hombre, si está paraliza el convenio, ¿cómo va a sumar? No, no, pero que lleva, no, en Guadalajara lleva funcionando, si lo curioso es que lleva funcionando en Guadalajara y en Toledo, ¿no? Claro, porque en Guadalajara no hay que hacer doble pago. No, en doble pago en ningún lado, en ningún lado. Bueno, dejamos que termine esa exposición a María. Primero, nadie paga por ir a la sanidad y, por supuesto, nadie doble paga. Bueno, puede ser que ahora estén 5 o 6 millones de euros, pero en su momento, cuando el convenio funcionaba a pleno rendimiento, le suponía a Castilla-La Mancha casi 65 millones de euros. Entonces, con estas cantidades, yo creo que la gente entiende perfectamente que esto no se trataba de un convenio. Esto era directamente casi un contrato con la Comunidad de Madrid, pero bueno, es verdad que... Pero, ¿cuándo se han pagado 65 millones de euros? Pero, Paco, déjame que acabe. Déjame que acabe y ahora me interrumpen. Pero que está muy bien dar cifras, pero dime cuándo las hemos pagado, que es que no me lo he perdido. Bueno, pues yo te digo que se han pagado 65 millones de euros. Bueno, pues esto directamente no es un convenio. Esto directamente es un contrato y, bueno, pues ya sabemos que efectivamente al PP es que muchas veces le gustan más los negocios que la política. Yo, como decía, creo que hay que garantizar la asistencia a todos los castellanos manchegos, incluso aunque haya que ir a Madrid. Pero, desde luego, no en las condiciones en las que se estaba yendo y pagando unas cifras desorbitadas, que lo que hacen es que impiden continuamente que podamos avanzar y mejorar nuestro sistema en Castilla-La Mancha. Perfecto que se les atienda a todos los castellanos manchegos y con todas las condiciones y con todas las garantías, pero sin socavar el propio sistema sanitario de Castilla-La Mancha. Hay que estudiar los modelos y a lo mejor efectivamente ese convenio tiene que ser un convenio, de verdad, como hay en otros sitios, en el Valle del Tietar o incluso entre Navarra y el País Vasco. Bueno, tienen convenios que efectivamente lo que hacen es al final de año se hace una compensación, se ve el número de personas que han asistido y se hace una compensación y si se tiene que pagar, se paga, pero no una cantidad desorbitada que lo que está, digamos, beneficiándoos es a la sanidad pública madrileña, pero también a la sanidad privada madrileña. Creo que hay que revisarlo y ver qué modelos queremos, pero sin socavar, insisto, la asistencia en Castilla-La Mancha. Pilar. Bueno, para mí yo creo que efectivamente este convenio hay que, algo más que revisarlo, pero yo además que soy muy de pensar que hacer Castilla-La Mancha es hacer una educación de calidad, hacer una sanidad de calidad, apostar por Castilla-La Mancha es en ese sentido el más amplio, por lo tanto yo creo que todas las inversiones que puedan hacerse en Castilla-La Mancha, pues bienvenidas sean. No estoy de acuerdo en absoluto con esas cantidades y efectivamente son esas cantidades, me parece brutales, me parecen inapropiadas y me parece que lo que hay que hacer es mejorar ese convenio en la medida que se pueda. Si efectivamente con Guadalajara, tal y como está diciendo el compañero, no existe esa dualidad, pues perfecto, que continúe. Yo creo que Guadalajara tiene otra serie de convenios con la facultad de Alcalá de Henares por la cercanía, pues perfecto. Tenemos además en proyección el hospital de Guadalajara y el hospital de Toledo. Trabajemos por eso. No trabajemos por diversificar y sobre todo desviar demasiado dinero, yo creo que al final a las empresas privadas de sanidad, que yo creo que con esto están sacando un negocio relativamente redondo cuando no debiera de ser. Apostamos por la sanidad pública y creo que es en la sanidad pública donde se tiene que focalizar todo el esfuerzo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Yo es que oigo hablar de los derechos de los ciudadanos de Toledo Norte, pero no entiendo por qué los derechos, por ejemplo, los ciudadanos de Albacete, de Ciudad Real, de Cuenca, no tienen el mismo sentido. Es decir, por qué en ese sistema que firma este convenio con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo firma una consejera de sanidad que cierra servicios esenciales en hospitales, porque hay que ahorrar, hay que racionalizar el gasto, y entonces por qué un ciudadano del norte de Toledo, de Seseña, no puede venir al hospital de Toledo, tiene que ir al hospital de Aranjuez, y se va a un ciudadano de Cuenca Capital, de Alcázar de San Juan, en cuyo hospital no es rentable dar ciertos servicios, tiene que ir a los hospitales de referencia a la región. Quiero decir, el principio es o para todos o para ninguno. El convenio con la Comunidad de Madrid lo que establece es que efectivamente tú te apuntas a este hospital de Aranjuez, que es tu hospital de referencia, pero si el hospital de Aranjuez decide que no tiene medios, ni ganas, porque no tiene que justificar de aplicarte un TAC, un tratamiento caro, te desvía a Toledo, y entonces tú, que estás pagando a la Comunidad de Madrid porque atiendan a tu oeste, cuando el hospital de gestión privada de la Comunidad de Madrid no quiere, entonces tú tienes que asumir ese coste. Este problema, que no lo teníamos cuando existía el fondo de compensación sanitario entre territorios, lo crea quien destruye ese fondo, quien destruye la solidaridad, quien destruye los derechos de todos los ciudadanos por todo el territorio nacional a recibir una atención y que se compensen. Y entonces, a mí me parece que es muy lógico que tú digas, no, un momento, vamos a revivir a este convenio. Primero, si es tu enfermo, es tu enfermo, para todo. No es tu enfermo para cuando a ti te interese. Y segundo, señor ciudadano del norte de Toledo, usted asume que si el hospital de Aranjuez no le quiere atender, le puede enviar a Majada Onda o a Villalba de la Sierra, o a Collao Villalba. No, yo quiero ser del de la Comunidad de Madrid, pero al primer problema quiero irme a Tarancón. O podemos tener los TACs en funcionamiento con una, dos, tres análisis al mes, pero que los TACs se hagan en la Comunidad de Madrid. No me parece un modelo muy ejemplar de gestión, de racionalización del gasto y por principio me parece más que discutible. Vamos a afirmar, o sea, la Comunidad de Madrid tiene una población cercana de Castilla-La Mancha a la que dar unos servicios que nuestra sanidad no puede dar en condiciones como pasa en Guadalajara. Nadie lo ha discutido. Nadie ha discutido ese convenio. Nadie lo ha revisado. Eso sí, es más caro con el cambio de modelo sanitario español y con el convenio que firma Cospedal que casualmente, en vez de aprovechando su poder, su prestigio, su capacidad en el partido, siendo una dirigente nacional, resulta que nos cuesta dinero. Para este viaje no necesitamos alforja. Yo quiero una líder esa que nos ahorre dinero, no que nos cueste dinero en fondo y además en una política sanitaria que va claramente tendente a favorecer unos errores que son iguales que los que estábamos hablando con las autopistas. Porque los hospitales de la Comunidad de Madrid es un horror de cálculo igual al que nos está pasando con las autopistas de peaje. Que lo importante era construir hospitales, dar una gestión privada y ahora no son rentables. Y hay que tapar el agujero como sea. Y al norte de la provincia de Toledo le viene muy bien un hospital en Aranjuez. Bueno, oiga, si tenemos que salvarnos todos, de acuerdo. Si tenemos que tapar los agujeros de todo, rescatar todos, de acuerdo. Pero tragalas, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué tengo yo que pagar doblemente? Oiga, si usted se queda este paciente es suyo. Y en todo caso, cuando usted no lo pueda atender y lo tenga que atender Toledo, usted me compensa a mí. No yo le atiendo gratis y le pago a usted cuando me lo atienda. El principio es elemental. Yo no sé si se aprobó en estas condiciones o no, pero si se aprobó, mal. Y que pasen dos años sin resolver el problema también me parece mal. Porque es un problema que debe resolverse cuanto antes. Porque efectivamente todo el mundo tiene derechos a una atención sanitaria. Pero me parece que lo más lógico, y aquí ha habido un problema de un año de gobierno provisional, es que se recupere el fondo de cohesión sanitaria. Y evitamos un montón de problemas a todo el mundo. Y hacemos patria, ¿eh? Hacemos patria porque yo me siento igual de atendido en Cataluña que en Valencia que en Madrid. Te tienen que atender, te tienen que atender tu tarjeta sanitaria que es la Mancha. Sí, pero mis impuestos... Una cosa es que tú tengas un problema sanitario de cierta magnitud que no tenga la especialidad en Castilla-La Mancha, y eso se cubre por el Servicio Nacional de Salud y se deriva. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de que a una persona le manden desde Ciudad Real o desde el Bacete al Madrid. Eso no lo paga ni Castilla-La Mancha, ni lo paga el sistema. Lo paga el sistema y no hay ningún problema, ni nunca lo ha habido ni nunca lo va a haber. Aquí el problema está en dos provincias que tenían unos problemas muy particulares, que eran Guadalajara y Toledo. Y el problema no nos lo hemos inventado nosotros. El problema era un problema social que, ya digo, María dice que lo llevamos mucho a las Cortes. Pues parece que lo tenemos que llevar más porque todavía no se ha enterado de que todavía del convenio con Toledo no se ha pagado ni un céntimo. Sí, si nos hemos enterado... No, no, parece que no, porque ha dicho que hemos pagado 65 millones. El señor Robisco, su empeño en las Cortes es paguen, paguen y paguen. Efectivamente, porque es un negocio. No os cogáis los agromiterios porque no lo hemos pagado, ni antes ni ahora, que es que todavía no entra en funcionamiento. A ver si os queda claro que todavía no entra en funcionamiento el convenio con Toledo. Sí con Guadalajara, que se han pasado una factura y están sin pagar. Por todo, todavía no hemos pagado ni un céntimo. Todavía no hemos pagado un céntimo y llevamos cerca de un año de convenio. Yo lo que creo es que esto hay que darle una solución. Nosotros le dimos una solución mejorable, como todo. Hágase. Llevan estos señores, Podemos y el PSOE gobernando, ya va para dos años. Algo podrían haber hecho con la Comunidad de Madrid o con quien hubiese sido. Lo que no se puede hacer es utilizar a los ciudadanos en contra de sus propios derechos. Miren, yo no sé si es egoísmo de esos ciudadanos que quieren ser atendidos cerca. Pero yo les entiendo, yo les entiendo. Y hay mucha gente que viene a vivir a Castilla-La Mancha y que echa de menos determinados servicios de la Comunidad de Madrid y que si no los tiene aquí, no se empadrona aquí. Y lo que nos interesa, por supuesto, es que se empadrone aquí y tener los mejores servicios posibles. Pero cuando la Comunidad de Madrid te ofrece al gobierno de Castilla-La Mancha que el Hospital de Aranjuez es un hospital conjunto de Castilla-La Mancha y de Madrid, pues a lo mejor los razones no hubiesen sido así. Oye, pues nos viene muy bien a los dos y vamos a hacerlo conjuntamente. En vez de decir no, no me interesa el Hospital de Aranjuez, lo haces tú con tus medios y yo me apañaré como sea. Y los ciudadanos del norte de Toledo se encuentran desprotegidos y en una situación de mala atención. Porque llevamos los años que llevamos de retraso en la construcción del Hospital de Toledo. Porque llevamos centros de especialidades que jamás han tenido todas las especialidades que se dijeron que iban a tener. Antes de los recortes, después de los recortes y ahora. Hombre, pero se ha cerrado. Vamos a ver. Se han cerrado. No, el centro de especialidades no se ha cerrado ninguno. El Tarancón se redujo prácticamente a la nada. Se redujo. Y el TAC de Villescas se quedó en bajo miedos. Como se ha reducido en tiempos del PSOE, centro de especialidades y especialidades en hospitales, en sitios que se ve que no se pueden mantener. Porque lo explicaba un día el consejero de Sanidad. Mire, es que yo no puedo poner en Guadalajara un servicio, no recuerdo si era de cirugía cardíaca, porque no me da la ratio de pacientes. Porque para que un servicio de cirugía cardíaca sea bueno, necesita haber, creo recordar que dijo el consejero, 600 pacientes al año. Y en Guadalajara tengo 200 y pico. Y entonces no voy a tener un buen servicio de cardiología y no lo puedo tener en Guadalajara. Pues lo mismo pasa en Toledo, lo mismo pasa en cualquier sitio. Y lo que hay que buscar son soluciones para los ciudadanos. Y yo creo que, por envolverse en la bandera de Castilla-La Mancha diciendo somos mejor que nadie y tenemos que ser mejor que nadie, en contra de los intereses de los ciudadanos, yo creo que no es solución. Y hay que buscar soluciones efectivas. Y ese fondo de solidaridad pudo ser solución en un momento, pero ya no lo es. ¿Por qué? Porque hubo comunidades autónomas que abusaron quizá de ese fondo de solidaridad. Y cuando se abusa de una cosa, pues las cosas se terminan. Y cuando uno utiliza el fondo para paliar sus defectos, pues a lo mejor la gente termina descubriendo que eso no es un fondo de solidaridad, sino es un sistema de que algunos no hagan su obligación que tienen que hacer como responsables de un servicio sanitario de una comunidad autónoma. El fondo de solidaridad no lo administra la comunidad que demanda el dinero, lo administra el Estado central. Pero lo administra conforme a las demandas que se producen. Claro, el problema es que si hay una comunidad autónoma que manda cinco y otra comunidad autónoma que manda un millón, pues está claro que la que se beneficia es la que manda un millón. Claro, pero es que hay comunidades que son de paso, hay comunidades donde te viene la gente de vacaciones... Eso va aparte, o sea, es que no confundáis. Lo que es una circunstancia, que eso está perfectamente contemplado, a la circunstancia que tú te vas a Madrid este fin de semana a ver el fútbol y te tuerces el pie en el Bernabéu y te caes y te tienen que intervenir en Madrid. Eso es una cosa. Y otra cosa es que fijo, por tu proximidad a la comunidad vecina, a ti te interese andar 200 metros en vez de andar 30 kilómetros. Eso es algo que hay que tener en consideración. Y que se ha tenido en consideración por parte del Partido Popular, pero no del Partido Popular, ya digo, que fueron varias las iniciativas que llevó el PSOE para que se firmase ese convenio sanitario. Vamos a dejar de hablar a los demás porque te has cogido el ritmo y no hay manera. Ya te lo he dicho yo, que además en las Cortes todas las semanas lo llevan en este debate. Sí, me entero, sí, me entero. Me entero yo y lo tengo clarísimo. Vuelvo a decir, me entero de que efectivamente es un negocio más que un convenio y estoy de acuerdo contigo en que efectivamente había un problema en Castilla Mancha. Y efectivamente el gobierno de Emiliano García Page en 16 o 17 meses que lleva gobernando y no ha tomado tampoco ninguna solución. Pero yo te pregunto, durante cuatro años, ¿qué hizo la señora de Cospedal? Efectivamente. La única solución fue firmar el convenio. Y decir... ¿La única solución es el convenio? Y decir... No, no. Y reducir la actividad del centro de especialidades de Esquivias, del centro de especialidades de Tarancón y reducir y cerrar servicios en los demás hospitales. Yo creo, Paco, que decir que... ¿Y eso viene pasando desde cuándo? ¿Eh? ¿Que no se han cerrado servicios en la... ¿Y que no se han cerrado 3 de Colombia servicios en hospitales? ¿No te dejan, María? Perdón. No me dejan. Yo creo que decir que la única solución que tiene un gobierno es esto y llevarse el dinero de Castilla Mancha a Madrid es un poco reduccionista. Creo que un gobierno tiene que tener más alternativas. Yo insisto, creo que Cospedal no hizo nada durante 4 años y eso no es abanderarse, no sé cómo has dicho, ¿no? De patriotismo castellano manchego, sino, hombre, yo creo que efectivamente... Y he dicho que creo que tiene que haber un convenio si es que se garantiza la atención sanitaria de los castellanos manchegos, pero también hay que trabajar para que aquí tengamos un sistema sanitario fuerte y que tenga todos los servicios, que tenga los mejores profesionales. Hombre, yo creo que esa tiene que ser la tendencia, no decir que la única alternativa es, bueno, pues que la gente vaya a Madrid cuando a lo mejor si se reforzara el centro de especialidad de Illescas esa gente no tendría que irse a Madrid. Por poner un ejemplo, hay otras alternativas y hay que estudiar esos modelos y tenemos ejemplos, pero, hombre, modelos que sean cooperativos, por así decirlo, y no modelos que, insisto, parezcan más un contrato con la Comunidad de Madrid, que ya sabemos que allí tenéis muchos amiguitos, Paco, el Partido Popular, que es un verdadero convenio. Bueno, siempre copiamos lo peor, Paco. Ponemos a trabajar. Vosotros este gobernador ahora mismo Castilla-La Mancha son los que tienen que resolver. ¿Nosotros estamos gobernando en Castilla-La Mancha? Sin duda, sin duda. ¿Nosotros estamos gobernando? Pues no nos habíamos enterado, oye. Pues ya va siendo hora. Luego no dices qué consejerías son las que tenemos. Mira, a lo mejor con lo que costó paralizar de la manera que se paralizaron los hospitales en obras, pues teníamos dinero para atender a la gente de Illescas. Es decir, y el plan de explotación del hospital de Toledo que planteó el gobierno anterior era bastante cuestionable, sobre todo... No, de momento se presenta el nuevo, creo que se presenta la semana que viene. Eso es el proyecto de obra, pero el sistema de financiación apenas se cambia un 6% de la superficie del hospital. O sea, el modelo es el mismo de colaboración público-privada. El modelo de gestión va a ser el mismo. El modelo de la parte de privatización. Se van a privatizar servicios y se van a garantizar las pérdidas a la empresa explotadora en las mismas condiciones. Lo mismo que había. Yo creo que no. Pero si es la misma adjudicación. No, no. Pero el sistema de explotación de los... Claro, pero en la adjudicación... Y el sistema de garantías de pérdidas y todo es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. No se puede cambiar. Lo comprobaré. Yo creo que no, pero bueno. Tendrías que anular la adjudicación y sacarlo nuevamente, como puedas entender. Si ya lo anulasteis. No. Si ya paralizasteis y encima ha habido que indemnizarle. No, estaba parado. Cuando nosotros llegamos, ya sabes que el hospital de Toledo llevaba parado años. Con una caseta de obra que costó 5 millones de euros, con un señor ahí dentro y las obras sin hacer. Las obras sin hacer. Y se había gastado en el 30% de la obra el 70% del presupuesto. Lo que hablábamos antes de los sobrecostes. Que tampoco está mal. El 30% de haber pagado el 70% del presupuesto. Tiene que vivir ese guarda. Es una obra espectacular. Ese no quiere cambiar de empleo. Y lo de la jornada le da exactamente igual. A las 6, a las 8. Con unas calidades en los alicatados de esos. Vamos, tiene que ser impresionante. De cerámica portuguesa, del metro cuadrado, que no se lo pone ni un millonario en España. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos. Obras paradas en toda Castilla-La Mancha porque no se pagaba. Y eso no lo digo yo. Lo sabe todo el mundo en Castilla-La Mancha. Que Castilla-La Mancha no se pagaba desde hacía años a nadie. Sí, pero la solución no es paralizar unilateralmente. No, sino paralizarlo. Era buscar una fórmula para sacar adelante. Se encontró. Está lanzada desde hace un año y medio. Perdón, hace tres años. No se quiso dar la licencia en su tiempo por parte de Emiliano García Page como alcalde. Y ahora está tardando mucho en resolver los problemas que él mismo se creó siendo alcalde. Y el modelo es el mismo. ¿Tú estás seguro que el modelo de explotación, las indemnizaciones a la empresa en caso de pérdidas, todo es el mismo? No se ha cambiado nada. Se ha cambiado. Es la misma adjudicación. O sea, el adjudicatario es el mismo. Ten en cuenta que tú eso perfectamente lo vas a entender. El momento en que se produce una adjudicación, si tú modificas sustancialmente las condiciones del contrato, el contrato hay que echarlo para atrás. Esto no es como entre particulares, que podemos llegar a un acuerdo. Y bueno, pues cambiamos esto, te di esto. Estamos en un procedimiento de concurso público del máximo nivel, con publicaciones en boletines de la Unión Europea, y que tú no puedes modificarlo y seguir igual. Tú si modificas sustancialmente el contrato, te lo tienes que echar abajo y tienes que volver a adjudicarlo. El contrato es el mismo, porque no hay modificaciones sustanciales. Entonces no habría habido que indemnizar a las empresas, ni negociar la indemnización con ellas, porque igual tú paralizas un concurso. Te estás confundiendo con dos cosas. Se paralizó un contrato que existía desde el principio de los años 2000, que no avanzaba el hospital, que llevaba ejecutado un 30% y un 70% pagado, y el hospital estaba parado sin solución de finalización. Y eso fue lo que nos encontramos. Y se buscó una solución de financiación, que era un sistema de construcción público-privada, a través de una concesión, y esa se adjudicó hace aproximadamente tres años y pico. ¿Y se redujo el proyecto o no? ¿Se redujo la dimensión del hospital o no? Mínimamente, y se incrementaron servicios y se perdieron otros. ¿Y se cambió el sistema de gestión? ¿Luego se puede y no se volvió a sacar? No, sí, se anuló el que había anterior, se anuló. Luego se puede y luego se puede. Claro, pero que ahora no estamos en ese caso, que no se ha anulado el del PP. ¿Seguimos con el mismo que se adjudicó con el PP? No se ha anulado nada. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Ya vamos a entrar en la última parte del programa. De todas formas, como siempre pasa en el Braserillo, hemos empezado hablando del convenio sanitario y ya estamos hablando del hospital de Toledo. Está muy relacionado. Pero no hemos ido muy por las ramas. No está lejos la cosa. No está lejos, no. Pero bueno, en cualquier caso, seguimos ahora después de la publicidad con el problema del convenio sanitario o del hospital de Toledo o el de Cuenca o el de Guadalajara, el que ustedes quieran. Volvemos enseguida hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!